En verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Y muy entristecidos, comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿Por ventura soy yo, señor? Él respondió, El que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, conforme a lo que está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera no haber nacido. Entonces Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿Soy, acaso yo, maestro? Contestóle. Tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y cuando tomó el bocado, él salió deprisa. Y era de noche. Todo el alma de Judas era noche. Porque voluntariamente se alejaba del sol y de la vida. La voz en las manos. Manos honradas de carpinteros. Manos limpias de sacerdotes. Manos que bendecían. Y mientras él comía por última vez con sus discípulos, tomó pan. Y dando gracias al Padre, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Después, tomando en sus manos una copa de vino, la hizo pasar a sus discípulos diciendo, Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada en remisión de los pecados. Haced esto en memoria mía.